Buenas tardes, apreciado estudiante Miguel Ángel. Hoy vamos a iniciar con una clase rítmica. Si quieres puedes acompañar con música de fondo, así como yo lo estoy haciendo. Vamos a hacer una clase rítmica. ¿Listo? Entonces, respiro profundo. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Vamos, vamos. Empieza. Bueno, los bracitos utilizando música de fondo. Dos. ¡Suscríbete! 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 y 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